Vamos a ver. Dani, ayer dimos la proporcionalidad compuesta. Por ejemplo... Paquito, ¿cómo era la proporcionalidad compuesta? Mirad, tío. Abre la libreta y ponte a escribir, hombre. Venga. Cuatro obreros levantan. 50 metros de pared en 7 días. ¿Va a salir decimal? Bueno, no importa. Si contrato dos obreros más, ¿cuántos metros levantarán? ¿Levantarán? No. ¿Cuántos días necesitarán para levantar 100 metros? Entonces, Lorena, ¿qué se hacía ahora? Yo pongo al final el que estoy buscando, los días. Y los otros dos me da lo mismo. Obreros. Entonces, cuatro obreros. 50 metros en 7 días. Dos obreros más. Seis obreros. Y quiero levantar 100 metros. Así, sin hacer cuentas, ¿qué van a ser? ¿Más días o menos días? No. Más. Porque he contratado menos del doble de obreros y quiero hacer el doble de metros. Van a ser más días. ¿A más obreros más días o menos días? Menos. Cuanto más gente haya trabajando, menos tardas. Es inversa. A no ser que se pongan a hablar. A más metros, más días o menos días. Entonces, directa. Cuanto más metros, más días necesito para hacerlos. Entonces, me queda. La que es inversa, se le da la vuelta. Seis cuartos. La que es directa, se queda igual. Seis por cincuenta, trescientos. Cuatro por cien, cuatrocientos. Ya os he dicho que hay que ser inteligente. Lo podéis hacer con la calculadora, pero... Y ahora esto, ¿cómo era X? ¿Hm? X igual a siete más. Siete por cuatro. Siete por cuatro partido tres. ¿Cómo que es inversa? No, esto no es ni directo ni inverso. Esto se resuelve y punto. ¿Cómo? Paquito, ¿cómo? Era esto. Este por este partido este. Los que están así en cruz, enter. Que están frente de la X. Y me queda veintiocho tercios. Casi rápidamente, sin calculadora. Es... 9,3 periodos. Como he previsto, es un poquito más. Venga. Porque como se llama la regla, se ve aquí, se me circula. Regla. El... Y... El...